¡Ay! ¡Nani! ¿Yú? Ves, este lente que me compré Hace ver todo mucho más bonito ¡Oh! ¡Se ven con madre todo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡Atrás! ¡Esquípame! ¡Atrás! ¡No, el titi! ¡Soy yo, el titi! ¡Chavis! ¡No, no, no, no! ¡No me dejes! ¡No me dejes, titi! ¡Ah! 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 ¡Yuuuuu!